¿Cómo? No, póngaselo. La idea es que ustedes tienen que descubrir la canción que nos va a interpretar. Yo no entiendo el juego, o sea, nosotros pasan fono y ese buen es mimo y le pasan micrófono. Es todo raro. Póngaselo y a ver si adivinan la canción. Comenzamos desde ahora. ¿Listo? Vamos. Que me dejan por allá, al oído por la noche, cuando hacemos rosé. Un caballero que es interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante. ¿Qué importa, no hay muchos años de más? A mí me gustan más llores, que no me llaman de flores, que los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. No, 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 no. No, 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 no ¡Bravo! Muy bien Lancho Mauricio Pueden cantar O decir el título de la canción Que acaban de decir Pero una pista Es una canción Es en español Es en español Yo no conozco ninguna canción Donde la mina de la chica Más venía un gorila Me daban conectados No tienen ninguna idea Sí, no, yo podría ser la A mí me gusta más grande ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Buen carita! ¡Buen buen! Muy bien, muy bien ¿Otra? ¿Tenemos otra? ¿La hizo clarita? Muy bien ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! No, este bueno ahora que se la subo Se agrede la muerte Perdón Póngase los fonos No, este amigo del mismo ¿Te ganaste? A partir de ahora ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! No hay copiones que tenía en su casa estudiando otra vez. Guapo meche su caramelo. El caramelo a toda la boca. Los chupan y los chupan porque las entretienen. A toda la mujer le gusta el caramelo. Los chupan y los chupan porque las entretienen. Le gusta el blanco, le gusta el negro. Gusta el verde, le gusta el rojo. Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo. Aunque hay una que le gusta el viejo. Le gusta el sabor que se ha concentrado. Y así que... Le gusta el lugar, le gusta el agua, es lo consentido. Te gusta en la cama o en un banquillo. Mira como vas a chupar los chupas, los sacas. Los chupas, los sacas. A toda la mujer le gusta el caramelo. A toda la mujer le gusta el caramelo. Los chupan y los chupan porque las entretienen. Los chupan y los chupan porque las entretienen. Ese caramelo mira como ella lo chupa. Ese caramelo mira como ella lo mima. Ese caramelo mira como ella lo mira Ese caramelo como la que entretiene Después que lo chupa y le saca el jugo Ella lo guarda para mañana ¡Oh! ¡Ese caramelo! Caramelo a toda la mujer le gusta el caramelo No chupan y lo chupan porque las entretienen A toda la mujer le gusta el caramelo No chupan y lo chupan porque las entretienen Esa chica no te quiere aquí La lleva a Francia aquí a París Y todavía no te da el sí Y todavía no te da el sí Y que tu caramelo es como un manis Con su caramelo se la llevo No me acuses que no fui yo Fue el caramelo que le gustó Lo chupan, lo sacan Lo chupan, lo sacan Caramelo a toda la mujer le gusta el caramelo No le gusta el caramelo No, no, ¿es peligroso o no? No, 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 no 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 No, no Bien, Blanco El aplauso Mauricio Es como Como caramelo Ya Y lo chupan y lo chupan porque ya se entretiene ¡Bien! 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 Yo estaba colgado Es que si de algo sabe Es de caramelo Audífono, por favor Vamos uno a uno Yo decía aquí canción chupanagón No, no, no Aquí el que gana tiene una Autopsia gratis El día de hoy Ese es el premio De esta noche ¿Quién habla? La caravana de la muerte Ok, seguimos Tomo, tres aquí Audífono, audífono, audífono Ahí pónselo Es que Ahí sí Se me dio vuelta la oreja Estamos perfectos Y dice así Quiero que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, agármame, apláctame Desármame, cómeme, cómeme Amor inquieto Amor drogado Amor complejo Amor complejo Yo soy muy libre Yo soy muy libre Tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Ya, ya, ya. ¡Bravo!